¿Qué pasa con los salvadoreños y salvadoreños? Los salvadoreños curiosamente tampoco se quedan en El Salvador. Y ya después, en la segunda mitad de los 90 hasta la fecha, los salvadoreños y salvadoreñas siguen saliendo de El Salvador. De 400 a 500 salvadoreños todos los días. Algo está funcionando mal en nuestro país que no retiene a ese recurso humano, porque muchos de los salvadoreños y salvadoreñas que migran es un recurso humano capacitado, formado, muchos son salvadoreños, que ya no solo provienen del campo, sino que provienen de la ciudad. Es decir, son salvadoreños con algún nivel de escolaridad. Son profesionales. Algo está ocurriendo en el país y algo tiene que cambiar de modo tal de reducir ese flujo. ¿Qué pasa con los salvadoreños y salvadoreños? Literalmente, y para hablarlo en forma clara, acabó con la agricultura y con la ganadería. Y eso es lo que explica que hoy estemos padeciendo una crisis como resultado de los altos precios de los alimentos al nivel mundial. No tenemos asegurada nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Ahí es donde surge una primera oferta programática a la que estamos trabajando. Tenemos que recuperar el tejido productivo del país y crear una sólida base productiva y exportadora que nos diferencie del modelo al que se ha estado apostando en todos estos años. ¿Cuál ha sido el modelo? Usted lo ha dicho muy bien. Es un modelo que tiene como eje de acumulación la expulsión de recursos humanos, la expulsión de mano de obra. La principal fuente de ingresos, de divisas de nuestro país se llaman remesas familiares. Y las remesas las generan, las transferencias en dólares las generan los salvadoreños que acaban yéndose a Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país del mundo. Él es el modelo que se ha construido. Al mismo tiempo se intentó durante la presidencia del gobierno de Armando Calderón Sol convertir a Salvador en un país de maquinas. Con la competencia de la maquina china se comenzaron a perder los contratos y bajó considerablemente la maquina con el consiguiente impacto en el desempleo. Y luego después con la administración del presidente Flores y ahora con la administración del presidente Saca se pretende convertir a Salvador en una especie de plaza de servicio. salvadoreños en cuanto a sus necesidades de cuestiones deportivas, en la cuestión cultural, en sus servicios legales, en sus comunidades que vivimos en distintos países del mundo y que necesita un apoyo del gobierno en los países donde también nosotros estamos radicados. Entonces hay una propuesta específica, digamos que en el plan de gobierno se contempla siempre mantener este ministerio o se contempla cambios para dar una respuesta integral a las necesidades de los salvadoreños y salvadoreñas que vivimos en el exterior, la diáspora. Bueno Francisco, el problema no solo es de carácter institucional. Hay quienes acostumbran a ofrecer nuevos ministerios o un nuevo estatus para una oficina del gobierno que está atendiendo las necesidades de un determinado sector y pretenden de esta manera resolver los problemas que padece este sector. Para el caso, no cabe ninguna duda que la atención de las necesidades de los salvadoreños en el exterior por su cantidad y por la aporta al desarrollo económico nacional requiere de una institucionalidad propia. Y se cree el viceministerio de atención de salvadoreños en el exterior. Pero si vengo yo y les digo, no, este viceministerio lo voy a transformar en un ministerio, le voy a dar estatus ministerial, le voy a dar el estatus rango de secretaría de Estado. De esa manera resolvemos los problemas, no lo resolvemos. Lo que hacemos es crear un ente burocrático más que consume el presupuesto, una especie de elefante blanco, no sé qué tan blanco, pero sí al menos un paquidermo que cuesta moverse. No se trata de crear nuevas instituciones, se trata de que las instituciones actuales funcionen porque no han funcionado. Hemos estado trabajando en los últimos días en la elaboración de nuestro programa de gobierno. No lo hemos concluido porque recién estamos recibiendo los aportes de las diferentes mesas de trabajo. Para información del público que nos escucha a través de Radio Pipiles, hay que informarles que desde septiembre que se hizo la convocatoria, el diálogo social abierto y se montaron 33 mesas temáticas a nivel nacional y otro número de mesas territoriales, incluyendo cuatro mesas, aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, en Washington y en Nueva York, hemos estado recibiendo al sumo para la definición de nuestro programa de gobierno. Ayer mismo, ayer tuvimos una interesante reunión con los miembros de la mesa, el diálogo social abierto y la ciudad de Los Ángeles, y ellos trabajaron sobre cinco ejes temáticos que tienen que ver con las principales preocupaciones de los abeos en el exterior. Y hay propuestas, Francisco, que debemos de retomar. En primer lugar, necesitamos garantizar los derechos de los migrantes y sus familias. A los migrantes hay que tratarlos como personas. Y hay que garantizarles una asistencia en el camino, en lo que se ha dado en llamar la ruta del migrante. En esa ruta, los migrantes y sus familiares son violados en sus derechos fundamentales. Y no hay ninguna institución que garantice el cumplimiento y la vigencia. El hecho que deciden abandonar el territorio nacional no significa que pierden los derechos que como ciudadanos les asisten. Los derechos no tienen límites territoriales. Los derechos se deben de garantizar, esté donde esté un ciudadano o una ciudadana. Y por eso es que hay algunas propuestas que las vemos con buenos ojos. Y quizás de esta manera satisfago tu interrogante. Los servicios consulares deben de estar pegados a la comunidad migrante. Es decir, los servicios consulares ya no deben de ser más órganos de extensión, de propaganda del partido de gobierno que en época de elecciones se activan. Tienen que ser servicios que trabajen en asistencia jurídica, especialmente para las necesidades que tienen muchos salvadoreños, que deben de enfrentar una legislación dura, una legislación pública que les impide su estabilidad migratoria, pero tienen que también facilitar la reinserción laboral, social y cultural de los migrantes. Facilitarlo, no garantizarlo, porque esta es responsabilidad del Estado, del partido, del partido, del Estado del país, donde los migrantes, los sardueños son acogidos. No es cierto que al poner a circular nuevamente el colón, los precios de los productos de primera necesidad van a bajar. No es cierto. Un economista serio sabe perfectamente bien que la desdolarización va a tener un costo mayor que dejar la dolarización tal como está. ¿Por qué razón? Por el manejo de las expectativas. El mensaje que se mandaría a los inversionistas extranjeros, el mensaje que se mandaría a los inversionistas privados, a los comerciantes, de ese cambio de las reglas del juego, crearía una espiral inflacionaria y no nos podemos dar el lujo de ser el primer gobierno de izquierda en el Salvador que inicia una política pública o impulsa una política pública que afecta las condiciones de vida de los salvadoreños, especialmente de los más vulnerables, de los más pobres del país. Exacto. Entonces, para responder a la pregunta, no estamos pensando en poder circular nuevamente el colón. Lo que vamos a hacer es mantener la dolarización, pero llevar a cabo una serie de políticas complementarias que permitan, eso sí, proteger la capacidad de consumo de los salvadoreños, corregir los desequilibrios que profundizó la sola circulación del dólar y lo más importante, reforzar la capacidad del Estado con recursos que le permitan hacer frente en situaciones excepcionales, especialmente en crisis, donde el Banco Central de Reserva puede convertirse en prestamista de última instancia y donde el Estado necesita recursos suficientes para incrementar la inversión pública en detrimento de la inversión privada que se contrae en tiempos de crisis. Ahora, para tener más recursos, necesitamos reforzar la política fiscal y esto pasa necesariamente por un pacto fiscal. Mauricio, la desatención a la comunidad en el exterior ha sido tan grande. Aquí ha habido comunidades enteras que han mandado clínicas, clínicas, equipos enteros que ya se les ha confiscado en la aduana. Lo otro que te quería preguntar es sobre el plan de gobierno. Bueno, qué bueno que tú estás acá, créeme lo que defender a veces el punto del FMLN acá en esta mesa. No está fácil, puesto que la lluvia de ideas y de posiciones son fuertes, pero se ha dicho que el plan de gobierno en esta mesa a veces estás esperando de que Rodrigo Ávila saque el primero para luego sacarle de nosotros. Sé que ya está en proceso, ya está para salirse. ¿Cuál sería el tiempo para que se ha votado? Se ha dicho mal realmente porque más bien ha ocurrido...